¡Suscríbete al canal! Durante una de las competencias, Zudi sufrió una fuerte lesión en el pie y tuvo que ser hospitalizada, obviamente sus compañeros del equipo rojo la visitaron y Pato no pudo contener el llanto por verla así, por lo que los dos se fundieron en un cariñoso abrazo. Gracias a que Araujo puso todo su esfuerzo al competir con su compañero Aristeo Cázares en los circuitos, se ganó. Un viaje a Perú, invitando a su amada Zudai Kyi. Infidelidad, momentos hot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!